Y Allah yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim nabiyana muhammad wa ala alihi wa ashabih wa mantariahum bi ihsanin ila yawmi deen amma va'l hay mujeres arriba? no hay mujeres? vamos brinca verdad para saber masha'Allah no hay nadie? no hay nadie no hay nadie no hay nadie bismillah vale regresamos a la clase de Juan Barakallahu Fikum de Aqira el libro que estamos usando si se recuerdan es el wajibat, el mutahattimat, el ma'rifa ala kuli muslim o muslima las obligaciones esenciales de conocimiento para cada musulman y musulmana una compilación de temas basado en los libros del imam y el sheikh, Sheikh Muhammad ibn al-Bohan Rahim Muhammad la semana pasada empezamos o estudiamos el primer capítulo si se recuerdan de los tres, los tres asuntos los cuales los ángeles de la tumba van a llegar y preguntar a cada persona que muere y son esas tres preguntas quien es tu señor? cual es tu religión? y quien es tu profeta? o quien es el que predicó esa religión? y claro vimos que vimos que las respuestas son para un cliente, son claras que nuestro señor es Allah subhanahu wa ta'ala y que nuestra religión es Islam y que el profeta que predicó o que vino con ese mensaje del Islam fue el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pero sabemos que estas preguntas la persona de la tumba no va a poder responder con estas respuestas solo porque las memoriza pero es algo que va que aprende con detalle de cada uno de estos tres asuntos y lo practica quien es Allah? ahí estudiamos la creencia en que tenemos que tener en Allah de que creemos quien es Allah y como lo adoramos y cuales sus derechos y que son los derechos de nosotros sobre el y el sobre nosotros o sea eso es algo que se estudia la creencia o el credo islámico de lo que es necesario saber o creer en Allah cuando se dice yo creo en Allah significa muchísimas diferentes cosas en lo que crees en Allah entonces igualmente tu dinda al Islam que es el Islam lo mencionamos con detalle las cosas o las expresiones del Corán y la Sunna cual es la religión del Islam el Islam no es cualquier religión que decimos al Islam es la religión de los árabes o de los musulmanes tiene un significado específico y quien cae bajo de esa descripción es musulman es musulman entonces las clases ya en Juan Barakalafi a los hermanos que no estaban presentes están grabadas y están en el canal Sunna Audios el que no tiene si van a YouTube y nomas escriben Sunna Audios Inshallah sale el canal y ahí están las clases que estamos dando bajo del nombre de este libro los las obligaciones esenciales de conocimiento para cada musulman y musulman y pues también la tercera pregunta quien es ese mensajero o profeta que predicó ese mensaje pues es el profeta salallahu alayhi wa sallam y no mencionamos todas esas tres cosas o esos tres asuntos con detalles entonces quien no estuvo presente y se le hace interesante y es parte de estas clases pues puede escucharlo en el canal o bajarlo del canal nada la siguiente o el siguiente capítulo eh el chef menciona asludin waqaidat el fundamento de la religión y su base y su base ah que se trata de dos fundamentos o o o o un fundamento y un base importante que fundamento y base casi tiene el mismo significado pero bueno eh el así como mencionamos en las clases cuando estamos leyendo los libros de los eh imáns o de los grandes sabios ah de los predecesores piadosos de esas primeras generaciones siempre ah tenemos un libro con una explicación de ese texto o de ese escrito de ese grande imam o grande sabio y y leemos el texto primero y después la explicación del sabio así que ah Sheikh Mohammed al-Wahar dijo asludin waqaidatu amran que el fundamento de la religión y su base está eh eh tiene dos asuntos tiene dos asuntos que son muy importantes ah y que debemos cumplir con eso para cumplir con ese fundamento de base de la religión el primero al-awwal al-amr bel-ibadatillah wahtahu la sharikala wa tahrir ala dhali wa mualatu fih wa takfir man tarakahu que el primer asunto es el orden de eh de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único y ser constante sobre eso es poner esfuerzo en eso en adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y seriedad o sea seriedad en el en el en el sentido de que adoramos a Allah solo y único y no a otro y ponemos ese ese esfuerzo eh constante de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y igualmente a llamar a eso predicar eso el mensaje del Islam esta basado a esto de que todos los profetas y mensajeros de Allah llegaron con el mensaje de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único sin asociar nada con el de nada o de nadie ah en adoración vale así que ah eso es primero segundo ser constante en esto ser serio en este asunto adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único tratando de acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala ah con cumplir con su orden y predicarlo llamar la gente a ello y tomar el lado o como se dice aliarse con la gente que está sobre esto entonces la gente el muslumán siempre está con la gente de la verdad y no con la gente de falsidad el cliente siempre está con la gente de fe la gente de práctica la gente de conocimiento la gente de de monetismo de adoración y eso es de de lo que este es de base y termina aquí diciendo y el juicio de incredulidad a aquel que abandona la adoración a Allah solo y único la gente que abandona sea en dos modos sea que lo abandona adorar adorar hace shirk con Allah subhanahu wa ta'ala abandona adorando a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único entonces como que hace adora a Allah y cree en Allah pero también adora a otro con Allah y eso es el concepto de shirk en politismo si le dices a un católico que él es en realidad un politista se va a enojar se va a enojar pero él él hace shirk con los santos hace shirk con la virgen maría hace shirk con jesucristo hace shirk y ese es ese es politismo dirigir un acto de adoración sea en creencia o dicho a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala entonces quien cae en esto el juicio sobre él es el kufr es incredulidad y tener esa creencia que cualquier persona que cae en eso cae en incredulidad vale el segundo asunto es el primer asunto era el orden de adorar a las shirk el segundo asunto es advertir advertir contra el shirk el politismo cuidarse y alejarse completamente de eso del shirk del politismo en dirigir dirigir cualquier acción de adoración a otro en vez de Allah alejarse de eso y advertir contra eso advertir contra eso y aquí dice el imam que el imam dice alejarse del shirk y advertir contra el shirk y y hacerlo y hacerlo pintarlo de una manera que es horrible es algo horrible claro usando el corán y la sunna no inventando cosas porque el shirk es lo más sucio sucio tenemos entendemos eso entendemos eso no hay un pecado peor que el shirk no hay una acción más sucia que el shirk no hay puedes imaginar unas cosas varias cosas horribles no es nada en comparación al shirk más que cualquier otra cosa la gente por eso es muy importante estudiar el shirk correctamente porque cuando entiendes el shirk entiendes su opuesto shirk el shirk es lo más horrible lo más sucio lo peor con Allah en lo que él odia más si si tienes un politista aquí devoto a su shirk es lo que hace y una persona que mata inocentes mata niños secuestra niños hace cosas horribles con niños y mata inocentes así este es peor que este era en esas dos acciones si nos estamos basando a solo estas dos acciones este no es peor que es aunque la gente es un diablo y este no este es peor con Allah subhanahu wa ta'ala entonces el cliente ve las las como se dice las medidas y la balanza de Allah subhanahu wa ta'ala como es que Allah mide las acciones y las creencias y los dichos y pecados y como eso como lo mide nosotros tenemos que tener certeza que eso es así porque Allah lo ha dicho no hay nada que Allah odia más que el shirk y no hay ningún pecado más grande que el shirk así que cuando sabemos eso y cuando sabemos que parte del testimonio de fe como mencionamos hoy en la juzba es alejarse del shirk cuando tú estás diciendo la ilaha illallah estás diciendo voy a adorar a Allah y voy a alejarme del shirk voy a cumplir con tujid a Allah el monotismo de Allah y voy a alejarme completamente del shirk cuando sabemos el el significado de la palabra Islam si se recuerdan la semana pasada mencionamos el significado y en la juzba que hicimos hace dos o tres semanas mencionamos el significado de la palabra Islam la palabra Islam y a Juan Barakalofi como sabios los los siempre usan la misma eh el mismo la misma expresión para decir el significado de esta palabra es al Islam este Islam en la juzba y en la juzba y en la juzba son tres cosas que que el Islam verdadero debe de tener debe de tener para que sea Islam el Islam el Islam verdadero y quien cumple con eso pues es el Muslim el que posea Islam vale la primera cosa es este Islam lillahi bi tujid rendirse completamente a Allah en adoración bi tujid o sea monoteísmo que se adora solo a Allah subhanahu wa ta'ala y no a Allah y rendirse a él en obediencia a él subhanahu wa ta'ala y alejarse completamente de la acción de shirk y las acciones de shirk de la gente así que eso eso es el Islam el Islam contiene esas tres cosas adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único obedecerlo solo y único y alejarse de todo lo que opone esto el shirk eso es Islam quien practica eso y quien acepta eso y cree en eso es Muslim es el que posea Islam entonces es Muslim así que el sheikh aquí está diciendo las el segundo asunto importante en esto que estamos hablando del fundamento de la religión y su base es alejarse del shirk y advertir contra el shirk eso es primero lo dice el shirk y tarlid final hacerlo tarlid quiere decir hacerlo pesado hacerlo ver feo hacerlo ver horrible algo mal porque si es usando evidencias del Corán en la Sunna que Allah menciona que mal es el shirk y el castigo del shirk y los afectos del shirk igualmente tomar lados con la gente de shirk y no con la gente de shirk es decir apoyar ayudar y estar con esa gente porque eso te va ayudar eso te va ayudar en tu religión en tu práctica en tu conocimiento en tu carácter en tu educación en todo de de aprender y estar con la gente que practica el Islam entonces tomar estar con la gente de la verdad y alejarse de la gente de la falsidad y del shirk igualmente saber que el juicio de incredulidad dice el sheikh o el imam wa takfir man fa'alahu el juicio de incredulidad cae sobre la persona que hace el shirk que hace el shirk nada entonces ese es el texto del imam el sheikh muhammad al-Wahab rahimahullah y sabemos que este asunto el primer asunto que menciona de el orden de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único el el orden este porque el modo que lo mencionó el sheikh estos dos asuntos de este capítulo es el orden y advertir o sea ordenar a la gente o sea nosotros mismos y el resto de la gente ordenar con la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único igualmente advertir y alejarse y advertir contra el shirk y esto cae ese es el fundamento de la religión como dicen los sabios grandes si hubiera sido un pilar no más del Islam hubiera sido el amr el ma'u o el na'iyan al-mukar exigir o ordenar con el bien y prohibir el mal entonces ordenar con el bien el mejor de todo lo que es bien es el teori entonces ordenamos y practicamos el teori y advertimos contra el peor de todo lo que es el mal es shirk es shirk verdad entonces el amr el ma'u ordenar el bien o exigir el bien y advertir contra el mal viene en cada aspecto de la religión viene en cada aspecto de la religión en la aqida en la creencia en la ibadah en los actos de adoración viene en el ikhlaq el carácter de la persona ordenamos exigimos el buen carácter y prohibimos o advertimos contra el mal carácter no igualmente el comportamiento exigimos exigimos el buen comportamiento advertimos contra el mal comportamiento ah y todo eso cada aspecto de la vida entra este fundamento ordenar el bien y prohibir el mal o advertir contra el mal no y esto es muy importante porque eso es algo que es parte de dawa hay gente que les va a decir cuando se trata de hacer dawa o se trata de de enseñar a la gente ah que no debes de mencionar lo que ah es prohibido no eh claro que se debe de enseñar la creencia y todo pero cuando estás enseñando la creencia el corán y la sunna no hay ninguna cosa que nos exige sin que nos prohíbe algo o prohíbe su opuesto por ejemplo nos exige teohi monetismo y nos prohíbe shirk nos exige el imán fe y nos prohíbe y nos advierta contra el kofor incredulidad nos exige seguir la sunna o el camino del profeta sallam su guía y nos prohíbe el desvío o la vida innovación así que siempre se tiene que cuando haces un llamado a algo también tienes que advertir contra su opuesto porque eso es algo muy importante en la en la en la dawa y pues eso viene de un principio también de la sharia que en la sharia hay un principio que se dice que algo no puede ser completo o no se puede perfeccionar algo o no puede ser completo excepto que está libre de su opuesto entonces no puedes tener tohí verdaderamente excepto que estás libre de shirk no porque si tienes algo de tohí y algo de shirk no tienes tohí no puedes tener algo completo excepto que está libre de su opuesto entonces no puedes tener fe imán si tienes algo de kufur tu fe tu creencia no puede ser correcta ni completa excepto que está libre de su opuesto la incredulidad igualmente no puedes estar sobre la sunna no puedes estar sobre la sunna la guía del profeta sallam si tienes algo de innovación o algo de vida o algo de desvío así que este principio es muy importante también y es algo que mencionan mucho los sabios el shirk el shirk ahmed el nejmi el sabio que estamos usando su explicación para explicar este libro rahimohallah el imam el shirk falleció hace más de más de 10 años era uno de los sabios que alhamdulillah tuvimos la oportunidad de tomar conocimiento de él él era el mufti o el gran sabio que da veredictos oficios islámicos en las tierras del sur de saudí de Arabia Saudita era el mufti del sur de una área que se llama jizán entonces el shirk era el gran mufti de ese lugar porque hay 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 muftis en cada región del país es un prácticamente es un juez grande que da juicios basado al islam y la sunna y también hay un gran mufti que es el encargado el mufti el más grande mufti de todo el país entonces por ejemplo Sheikh Ahmed al-Najmi era el mufti de Jizan o del sur del país digamos el Sheikh Abdul Muhsin al-Abad es el mufti de Medina y tenemos el el gran mufti de todo el país que se llama Sheikh Abdulaziz al-Sheikh entonces estos sabios grandes Sheikh Abdulaziz al-Ahmed al-Najmi era uno de ellos rahimahullah estamos usando la explicación de este libro para dar la clase empieza y comenta sobre estos dos asuntos que menciona el imam Muhammad al-Wahhab rahimahullah y dice que primeramente en el primer asunto el primer asunto que Allah subhanahu wa ta'ala ha especificado ibadah adoración para el mismo y no lo acepta que ningún acto de adoración o ningún aspecto de adoración se pueda dirigir a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala lo ha hecho específicamente para el y no lo permite para nadie sea quien sea sea un ángel cercano a el o sea un profeta amado a el no lo permite a nadie a nadie él es el único que merece ser adorado no entonces dice el sheikh que el siervo no solo practica el tohid pero llama al tohid hace ese llamado al tohid al tohid de Allah subhanahu wa ta'ala al tohid de de prohibir cualquier aspecto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala y que haces el tohid sola perdón hace la adoración solamente para Allah subhanahu wa ta'ala no y que el siervo que practica esto y hace este llamado pues él trata de ser de perfeccionar su práctica de tohid para acercarse a su señor haciéndolo correctamente basado a conocimiento y eso es que se tiene que entender entender primero ya Juan que el conocimiento viene antes de las acciones no las acciones y después aprendes el conocimiento no el conocimiento debes de saber lo que estás haciendo debes de saber las evidencias de lo que estás haciendo porque como mencionamos hace poco que y como mencionó el hermano Musa el principio de la sharia de que en la adoración no se hace nada no se hace nada de adoración excepto con los textos de islam en el corán y la sunnah y la práctica de los sahara no así que el creyente eh trata de perfeccionar sus actos de adoración para Allah subhanahu wa ta'ala basado a conocimiento y lo hace por amor en él eh o sea tiene amor para Allah ah perdón tiene amor por Allah o sea él ama gente y cosas por Allah o sea lo ama por la causa de Allah y odia también gente y cosas por Allah por la por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala entonces eso es un aspecto de imán y eh Juan eso es un aspecto de imán y eso está basado en adicta el profeta salado ha leído porque hay gente que ignorantemente lo dice porque piensan que el islam es algo como dicen porque puede ser que eh escucharon de un desviado sufi o algo porque ellos dicen que el islam es todo amor no hay odio el islam es todo amor y no hay odio y eso no es cierto no más que el odio que tenemos está limitado o está en los límites de Allah subhanahu wa ta'ala que nos ha dado entonces amamos para Allah y odiamos para Allah odiamos lo que Allah odia y amamos lo que Allah ama y eso está basado en el hadith del profeta salallahu alayhi wa sallam que dijo manahabba le'illah wa'afgada le'illah wa'ata le'illah wa'ata le'illah wa'mana le'illah faqadistakmela ima al ima quien ama por Allah y odia por Allah y da por Allah y detiene por Allah ha completado su ima la fe entonces este aspecto de de corazón y acción de amar por Allah y tener esas acciones que hacemos en amor para Allah subhanahu wa ta'ala y también esas acciones que odiamos para Allah subhanahu wa ta'ala es decir si odiamos algo por Allah nos alejamos de eso porque odiamos eso porque Allah lo odia entonces nos vamos a alejar de eso porque es algo que Allah odia entonces nosotros no lo amamos y no o sea no nos debe o debemos hacer todo el esfuerzo posible de que no nos llame la atención o el gusto de algo que Allah odia y es algo parte de iman que la claro el nivel de fe o iman es diferente de persona a persona ah pero tratando de hacer ese esfuerzo de completar nuestro fe hay que amar las cosas que Allah ama y odiar las cosas que Allah odia entonces no no en el los redes sociales saben que se leen muchísimas cosas que la gente escribe ignorantemente ah por ejemplo hablando de 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 la esta gente que hoy en día hay un movimiento grandísimo para los gays y los trans vistas como se llama transvestis transvestis este movimiento que es buscan sus derechos de seres humanos y no se que vale el derecho que cada persona sea mujer o hombre musulmano no musulmano que tiene en un país de derecho como ser humano se debe de darse a la persona sea que es bueno o mal o sea que esta persona es un piadoso religioso y esta persona es una persona que que digamos fuma marihuana digamos o que eh tiene relaciones sexuales ilícitas con mujeres no quiere decir que el gobierno no le debe de dar sus derechos también debe de pedir sus derechos pero nosotros como musulmanes ahora hablando de esta gente inmoral esta gente que tiene la práctica que Allah odia y Allah lo odia tanto que ha destruido una comunidad completa de ellos eh así que eh y en el juicio de Allah estas acciones son ilícitas entonces para el creyente odiamos las acciones y odiamos la gente que es constante en esas acciones ilícitas por Allah no porque no nos gusta como se ve o no nos gusta eh como habla o o simplemente por las acciones que hace nosotros odiamos lo que Allah odia y Allah odia esa gente entonces nosotros no quiere decir que les vamos a hacer un daño que les vamos a a golpear o que les vamos a insultar porque también Allah odia a incrédulos por cierto Allah no ama no ama los incrédulos Allah odia a los incrédulos pero eso quiere decir que porque esa persona es incrédula la voy a insultar o la voy a maltratar o le voy a faltar respeto no 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 nos ordena el profeta nos dijo Allah nos ha ordenado perfeccionar el comportamiento y carácter del Islam entonces tenemos que ser noble con la gente tenemos que ser respetuosos tenemos que ser eh eh gente de educación o sea mostrar lo que nos nuestra religión nos ha enseñado entonces igualmente con los gays no quiere decir que lo voy a insultar lo voy a maltratar lo voy a lo voy a hacer quitarle algo de su derecho o algo así no es permitido eso esa acción que hace la gente que golpean los gays o los insultan o le dicen malas palabras eso no es permitido en el Islam pero eso no quiere decir porque eso no es permitido que vamos a decir si nosotros apoyamos los gays no es cierto no apoyamos gays porque no apoyamos aquello que hablamos Anotala odia no apoyamos el movimiento de ellos no vamos a decir como ahora quieren forzar esto sobre la declaración de los niños en las escuelas y quieren forzar ese tema del del género eh de género o como se llama género de decir ahora que ella es transvista le tienes que decir ella en vez de él o él en vez de ella en los Estados Unidos te demandan si yo soy el jefe de la empresa y en un transvista y en vez de yo sé que es un hombre pero se viste como mujer y en vez de decirle ella y le digo él ella me puede demandar y me pueden quitar mi puesto están forzando eso en todo el mundo en los países europeos esto es algo gravísimo ya no puedes hablar de ellos tienen un poder grandísimo ahora los musulmanes alhamdulillah temamos a Allah subhanahu wa ta'ala y solo a Allah no temamos a nadie entonces hablamos la verdad no quiere decir que vamos a hacer una campaña así con vamos a andar haciendo manifestaciones de 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 en contra de los gays no pero nosotros vamos a hablar la verdad es un hombre vestido como mujer aunque sea operado y tiene pechos y como mujer pero ese es un hombre ese es un hombre y esa es una mujer no importa que tiene una barba no importa que ahora se llama Pablo pero es es una mujer o sea nosotros decimos la verdad y no nos vamos a meter en lo político y en las cosas que no son no son los musulmanes y los creyentes hablan la verdad pero al mismo tiempo no vamos a eh faltar el respeto con la gente aun con esa gente aun con esa gente que tienen ideas sucias y y creencias ironias y desviadas y pervertidas aun que que tienen eso no no hay que tener una discusión fuerte con ellos no hay que faltar el respeto no hay que ah hablar con nadie en una forma que es nos hace salir del carácter islámico el que tuvo el profeta así que pero al mismo tiempo hablamos la verdad no escondemos la verdad no 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 nos callamos sobre la verdad eso si el Islam no lo acepto porque es un pecado grande Allah ha mencionado que es un pecado que no es aceptable que un hombre esté con otro hombre o una mujer con otra mujer y eso es falso que nacen así Allah no ha creado a ya ni excepto hombre y mujer no Allah no comete errores nació niña pero en su alma es niño y toda su vida se ha sentido como niño entonces entonces es niño y pues yo tengo el derecho de expresarme como quiero yo quiero que ustedes me digan Juan yo ahora me llamo Juan o sea no no tú tú no o sea eres mujer no eres hombre lo opuesto es un hombre que dice que es mujer ahora eso no nosotros no lo aceptamos basado a nuestra religión no basado a ningún emoción o opinión o algo que sentimos o no y no se dejen ser como se dice metidos a este tema por las emociones de esa gente la verdad es la verdad no no has nacido así que has sentido eso ese deseo todo tu vida desde niño o de niña eso es otra cosa es un deseo eso es un deseo así como como le dicen a esos que les gusta encender de lumbre piromania o piromanos piromanos o piromaniacos o piromaniacos piromaniacos no en inglés piromaniacos igual así esos desde niños les gusta encender el fuego eso quiere decir fueron criados así o un niño que también desde niño le gusta matar y matar ahora lo creó así como asesino matón no es un deseo que que sentían desde niño que se corrige normalmente en una comunidad en una familia que ve eso se corrige se corrige y se educa pero en estas casi todas estas familias no fue algo que corrigieron ni algo que que pues digamos educaron al niño o la niña y siguieron con ese deseo y aumentó y se hizo más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que esta persona es un matón o este es enciende todo lo que ve y este era una niña ahora es un niño o hombre así que son cosas que Allah no hace ningún error él menciona en el Corán y en todos los libros de revelación que ha creado hombre y mujer no la mezcla entre los dos no científicamente los como se dicen los cromosones los cromosones si que son XX o XY o sea no hay en la misma sangre hay la prueba que eres no importa lo que tú dices lo que tu emoción tu pensamiento tu opinión lo que tú quieres cambiar de ti todas esas inseguridades que tú tienes son tuyas no de Allah no de tu creador tu creador te ha creado niño o niña y la prueba de eso está en tu sangre tu propia sangre lo tiene que nunca puedes cambiar eso así que nosotros hablamos la verdad y no nos no nos callamos sobre la verdad pero al mismo tiempo siempre tenemos que basarlo a evidencias y ser respetuosos y mantener ese carácter de al-Islam no entonces mencionamos eso porque el sheikh menciona que hay en el din de al-Islam hay que amar para Allah y odiar para Allah entonces si hay cosas que odiamos para Allah y hay cosas que amamos para Allah por ejemplo siempre que la gente dice eso no hay odio en el-Islam acaso no odias tú tienes hijos si tú no odias que que alguien hiciera algo ilícito o malo o horrible a tu hijo digamos que le molestan o le hagan algo sexualmente pues claro que si pues entonces como que dices que no hay odio en el-Islam porque Allah odia eso son acciones ilícitas y prohibidas y pervertidas y desviadas o sea Allah odia todo eso o sea entonces como que dices que no hay acciones que no hay odio y claro si una persona si sabes la persona que mató tu padre o algo lo vas a odiar es algo natural que viene odio pero aquí estamos hablando de odio para Allah o sea odias lo que Allah odia y amas lo que Allah ama entonces aunque digamos que nosotros nos conocemos desde antes del Islam y y éramos de unas pandillas digamos digamos él de una pandilla yo de la pandilla roja yo de la pandilla azul y éramos enemigos vale entrando al Islam ahora somos musulmanes somos hermanos nos amamos por Allah subhanahu wa ta'ala porque Allah ama al musulman nosotros amamos al musulman Allah ama al creyente nosotros amamos al creyente no importa de lo pasado el pasado eso del pasado antes del Islam eso se borra todo y hasta entre el Islam si tuvimos un problema y nos peleamos algo que no es permitido golpear y dañar a otro musulman pero si hacemos eso digamos tenemos que arrepentirnos porque eso no es permitido eso es algo que Allah odia Allah odia que los musulmanes se hagan daño físicamente o o de de emoción o de o de quitarle un o presión como quitarle algo de sus sus derechos o propiedades o algo así eso es no no es permitido eso eso es ilícito así que Allah odia esas cosas entonces si hay odio en el Islam solo que es odio para Allah odiamos lo que Allah odia no y el sheikh aquí menciona igual lo que Allah menciona en el Corán de Ibrahim aleyhi salatu wa salam de que él se separó y se alejó completamente de su padre y de las acciones de su padre después de tratar de guiarlo y después de tratar de advertirlo contra sus acciones que eran acciones de ship y el sheikh menciona en la haya y el ibrahim aleyhi salatu wa salam el profeta o el mensajero de Allah Abraham Abraham él cuando él le dijo a su padre y a su gente dice Allah que por cierto yo estoy libre inocente de todo lo que ustedes adoran en vez de Allah subhanahu wa ta'ala y yo solo adoro a quien me ha creado mi creador y él me va a guiar no entonces aquí vemos que Ibrahim aleyhi salatu wa salam tomó una postura fuerte de alejarse de las acciones eso no quiere decir que cuando nosotros esto es algo muy importante hay hermanos que no saben como como tratar sus familias que son no musulmanes en los asuntos de su religión hay muchos hermanos todavía y hermanas que todavía esconden su religión por el miedo que tienen de lo que van a decir sus padres o si es algo que piensan que le van a hacer un daño físico lo van a matar pues los sabios han mencionado que es permitido esconderlo hasta que la persona puede decir cosas o enseñar la familia de cosas del islam sin mencionar el islam o sin decir que se ha convertido para tratar de formar algo allí para cuando está listo decirles pues le puede decir entonces pero no es permitido esconder su religión para siempre para siempre porque hay cosas de la religión que no puedes esconder como si estás en la casa de ellos cuando vas a hacer el salam si vas a visitar tus padres un fin de semana y no vives con ellos digamos estás ahí todo el día cuando vas a hacer el salam o sea tienes que te invitan a comer cerdo si o te invitan y que les vas a decir puedes decir ya no te gusta cerdo o eres vegano puedes decir varias cosas no pero digo del salam como o del ayuno de ramadán como o de varias cosas de que no puedes esconderlo para siempre entonces por eso dicen los sabios que no es permitido esconderlo para siempre pero si es necesario por un tiempo si temas por tu vida es permitido pero si no temas por tu vida y solo temas de que se enojen eso no es permitido esconder tu religión para eso debes de explicarles en una manera respetuosa todo lo posible y cuando se enojan pues recordarlos que los amas los respetas o sea que tu religión no va a hacer ninguna cosa en contra ellos pero esto es lo que tu crees y no puedes nada en el mundo de lo que ellos dicen o hacen va a cambiar eso crees en Allah y que el solo debe ser adorado y que el mensajero de Allah es Mohammed y el ultimo mensaje viene con el y el ultimo libro fue revelado a él o sea les explicas esa situación y debes explicarle porque eso es el inicio de aunque sea difícil o pesado es el inicio de tu relación con ellos basado en el Islam y ellos no tienen derecho aunque son padres y deben ser respetados tienes que obedecerlos no tienen el derecho de ordenar algo que está en contra de tu religión o que dejes algo de tu religión no tienen ese derecho y no Ibrahim aquí dijo que está libre de esa creencia y esa práctica de ellos pero en ninguna manera Allah le ordenó desobedecer a su padre o faltarle el respeto a su padre entonces mucha gente dice ah si pero si no no voy con ellos es como una falta de respeto a ellos si no voy a navidad con ellos o si no practico esto con ellos o si no voy a misa con ellos o si no o sea eso no es cierto que ellas lo digan mil veces al día es otra cosa pero en nuestra religión lo que es lo que es válido no es falta de respeto porque no crees o no practicas las creencias de ellos y porque te alejas de esas creencias y prácticas de ellos no es falta de respeto con Allah y eso es lo que te debe importar o sea Ibrahim hablaba con su padre en una manera hasta las expresiones él decía ya abeti no dijo ya abu abu abi o abu y o muchas expresiones que podía decir pero dijo ya abeti como decir una expresión de amor y cariñoso el modo que es la expresión para su padre y lo dijo los sabios han mencionado que esto es muestra que él hablaba con su padre y le daba daba pero en una manera bien cariñosa respetuosa amorosa y eso siempre se tiene que mantener eso pero no quiere decir que no debemos hablar de la verdad cuando se necesita hablar de la verdad o que debemos mencionar las posiciones y posturas que nosotros tenemos en nuestra religión cuando es necesario decirlo no ¿quiere decirlo? no ah no entonces aquí sigue el sheikh y dice entonces el segundo asunto de lo que menciona el autor Mohammed dice el sheikh es advertir contra el mal es decir advertir contra el sheikh advertir contra el kufor la incroalidad o el la la como se dice la incroalidad o el el politismo el sheikh y dice ah advertir contra el sheikh en todos sus aspectos el sheikh en dicho el sheikh en acción el sheikh en creencia todas esas cosas que son de sheikh debemos el cliente debe de de advertir contra ello alejarse primeramente se debe de alejar de eso para el mismo y advertir a los demás sus hermanos o hermanas de el sheikh el sheikh en el rububia de Allah o el ulujia de Allah ¿qué es rububia de Allah y ulujia de Allah alguien sabe ¿qué es el rububia? la rububia es la no sé cómo decirlo como el elemento sí como elemento la cualidad de Allah de ser el señor de todo porque existe que lo haya creado y lo gobierna sí así es generalmente es o sea cuando se habla de 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 en el rububia o el sheikh en el rububia se está hablando de rububia es el el dominio o el señorío 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 de Allah subhanahu wa ta'ala de se trata de las acciones de 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 que él es único en ser el creador él es único en estas acciones que él es el creador el sustentador el que da la vida el que da la muerte que cura enfermedades él 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 es él el único que que posea estas acciones completas y ninguna persona o nada de la creación es socio con él en eso o se debe dirigir ese atributo a otra persona de la creación o otra cosa de la creación o sea sólo Allah subhanahu wa ta'ala es el creador sólo Allah da vida sólo Allah trae la lluvia o sea todo eso viene de su mando de su permiso de su orden todo eso viene de Allah subhanahu wa ta'ala vale eso se trata de las acciones de Allah rububia se trata de las acciones de Allah ologia se trata de las acciones de la creación que hacemos nuestras acciones uno ologia o ibada quiere decir el tujid en las acciones de la creación para Allah o a Allah entonces todas las acciones que se hacen de adoración se hacen sólo para Allah esa es la ologia de Allah que Él tiene ese derecho Él tiene el derecho y es el único que tiene ese derecho de que las acciones de adoración de la creación sean dirigidos a Él si me explico rububia son de las acciones de Allah que Él es único en eso y que las acciones de la creación ologia es Él tiene el derecho y es único en ese derecho que tiene el derecho a esas acciones de adoración a Él de su creación vale como el salat como el salat como el saca como hacer todo eso para que se hace sólo para Allah sacrificar el animal en el nombre de Allah para Allah ayunar en el nombre de Allah para Allah hacer salat suplicar como hacen la gente de Shirk suplican a sus santos a esos Shirk o sea todas las acciones de la creación las acciones de adoración Él es el único y el uno que merece esas acciones ser adorado o que se dirigen esas acciones de adoración entonces el Shirk menciona que el Shirk en el Lujía el Shirk en Rububía y también el Shirk en el Asma que es el otro aspecto de Tohid los nombres y atributos de Allah que Allah es único y sólo en estos atributos completos y perfectos que sólo Él los tiene nosotros tenemos atributos que Allah menciona de sus atributos pero los nuestros no son perfectos y no son completos por ejemplo el atributo de Allah de conocimiento es perfecto y completo pero nuestro conocimiento no es perfecto ni es completo igual el atributo de vista de mirar o de oído o de hablar todos estos atributos de la creación Allah también tiene atributos que son similares en nombre pero en su realidad es muy diferente porque los atributos de la vista de Allah es completa y perfecta nosotros no nuestra vista no es completa ni perfecta tiene un límite igualmente nuestro oído y nuestro conocimiento y todos los atributos de nosotros son limitados y no son perfectos ni completos pero los de Allah si son y Él es el único que tiene atributos perfectos y completos nadie o nada de la creación lo tiene solo el creador nada y el el Sheik menciona aquí que también hay gente que se desvía de las manos y fat o niega los atributos y nombres de Allah y esto es un gran asunto que se debe estudiar de los asuntos de Tauhid y dice el Sheik y menciona la ayah de Allah subhanahu wa ta'ala faman yakfur bitagut wa yummen bella faqad estamsaka beurbat el nguzga y en que Allah subhanahu wa ta'ala dice y quien y esto es el significado de la ayah de Allah es el significado de estos dos asuntos dice el Sheik que Allah subhanahu wa ta'ala dice y quien niega el Tauhid es decir adorar a otro en vez de Allah o dirigir adoración a otro en vez de Allah quien niega el Tauhid o el Sheik o el desvío en adoración quien lo niega pero cree en Allah entonces se ha agarrado de lo más firme que se puede agarrar no entonces el significado de la ilaha de la ilaha del mensaje del Islam es negar el Sheik y confirmar adoración a solo Allah la ilaha illallah se niega adoración pero se confirma solo para Allah si me explico esos son los dos pilares del dicho la ilaha illallah tiene dos pilares como dicen los sabios negación y afirmación se niega adoración a toda la creación o a todo lo que existe excepto Allah entonces se afirma solo para Allah y es el mensaje del Islam es el mensaje del Islam entonces el Sheik dice entonces dice el Sheik y esto es importante porque de aquí viene el principio que mencionamos antes dice el Sheik entonces no es correcto el Sheik de una persona si no niega el Sheik y si no se aleja y no se libera de el Sheik y las acciones de Sheik de la gente entonces su Tojid no es Moajed como mencionamos en las otras clases el Moajed es la persona que tiene Tojid o que practica Tojid entonces la persona no puede ser Moajed o no puede ser de la persona de Tojid excepto que se ha liberado completamente se ha alejado del Sheik como el principio que mencionamos que es el principio o fundamento o principio de la Sheik la Yatimushay y la Membara Melditi que no se puede completar o no se puede cumplir con algo excepto que se opone o se se libera de su opuesto entonces no podemos cumplir bien con Tojid si no nos alejamos de Sheik no podemos cumplir bien con Iman fe si no nos alejamos de Kufr no podemos cumplir con la Sunna y ser alguien de la Sunna si no nos alejamos completamente de vida o innovación o desvío así que eso es un principio de de Akira en la Sharia Now y eso es algo que el Sheik menciona y dice que cada musulmán debe de ser el gran esfuerzo de entender estos dos asuntos que mencionó Sheik Muhammad al-Wahad porque se aplica en cada aspecto de su religión de que hay que exigir o llamar o cumplir con lo que Allah nos exige cumplir y advertir y alejarnos de aquello que Allah nos ha prohibido por ejemplo lo que hemos mencionado Allah nos manda con Tuhid cumplimos con Tuhid y amamos a Tuhid igualmente nos prohíbe Shirk nos alejamos de Shirk y advertimos contra Shirk entonces esos asuntos se pueden aplicar en todos los aspectos de la religión todos los aspectos igual Allah nos ordena obedecer el proyecto y seguir la sunna tenemos que cumplir con eso y llamar a la sunna igualmente nos prohíben vida innovación y desvío tenemos que alejarnos de vida y desvío y innovación y advertir contra eso eso es obligación para todo musulmán y musulmana y con eso vamos a terminar la clase de hoy cuando reclófico o saló a la 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 si hay unas preguntas o algo inshallah me decían algunos que son de la religión cristiana católicos que dice ¿por qué ustedes dices que ama amas lo que Dios ama o odias lo que Dios odia ellos como cristianos dicen que su creencia les han enseñado que no que aún así ellos no aceptan eso con el aspecto de el ejemplo alguien mató a sus familiares dice que ellos los tienen que perdonar y bueno amar y después amar lo que hay en el pues bueno alhamdulillah que no somos guiados por cristianos somos guiados por el profeta y la religión de la religión de Allah subhanahu wa ta'ala pero en ese mismo o esa misma lógica que ellos usan ellos dicen que tienen que hacer eso porque son ordenados hacerlo no porque les llega la idea de hacerlo según ellos son ordenados de tener que perdonar a esa persona que hizo un mal contra ellos vale y tienen que después digamos amarlos y no odiarlos porque fueron ordenados a ser así pero eso no quiere decir que no odian las cosas que Allah odia acaso ellos tienen que en su lógica de ellos ellos aman matanzas ellos aman digamos el robo ellos aman violaciones que hacen los hombres a las mujeres o a los niños o a las niñas ellos aman esas cosas mi pregunta a ti que piensas que dirán no no aman esas cosas y eso Allah odia esas cosas y nosotros odiamos esas cosas igual eso es algo de la creencia del Islam y de la Sunnah o sea lo que Allah nos ha legislado y lo que el profeta nos ha enseñado va con nuestra naturaleza no va en contra nuestra naturaleza va con nuestra naturaleza es natural de que tu vas odiar aquello que lo ves mal o lo ves sucio o lo ves lo vas a odiar no no lo vas a amar así que eso eso lo que Allah nos enseña en el Quran y la Sunnah va con nuestra naturaleza una persona no va el profeta salallahu alayhi wasallam después de la batalla de de Uhud cuando el el esclavo mató a Hamza ibn Abdul Muttalib que el tío del profeta salallahu alayhi wasallam y después de ese mismo esclavo ya después de años abrazó al Islam entró el diner al Islam y el profeta salallahu alayhi wasallam cuando lo miraba mencionaba lo miraban que volteaba así porque no era difícil para él seguir viéndolo cuando le preguntaron sobre eso sigues el odio de él y dijo el profeta salallahu alayhi wasallam no solo que es difícil recordar lo que pasó con Hamza con mi tío pero no lo odiaba porque no es permitido odiar el cliente no es permitido odiar entonces el profeta salallahu alayhi wasallam controlaba hasta era el el cliente perfecto en el sentido de que él obedecía a Allah subhanahu alayhi wasallam entonces nosotros también si digamos si alguien entra que nos ha hecho un año un daño y que entra al islam después se hace musulmán no debemos odiarlo porque no es permitido odiar el 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 cliente específicamente si Allah ya lo perdonó de eso inshallah ese mal que te hizo antes Allah lo perdonó entonces no es no es pero que sea difícil estar con él y sentarse con él eso sí le pasó al profeta y se le hicieron que es más fuerte que nosotros entonces de que sea difícil estar con él pues sí pero que 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 odiarlo no odiarlo no amamos los creyentes y y odiamos lo que Allah odia no amamos lo que Allah ama y odiamos lo que Allah odia y hacemos todo lo posible en cumplir con nuestra religión y nuestra fe en ese aspecto claro que a veces tenemos que hacer ese esfuerzo de decir que si Allah odia eso pues yo también lo voy a odiar o si Allah ama eso pues yo también lo voy a amar entonces eso es algo que viene muy fácil a un cliente fuerte y puede ser que le cuesta un esfuerzo a un cliente que no es tan fuerte eso es algo puede ser que es normal pero que es obligatorio amar lo que Allah ama es obligatorio y que es obligatorio odiar lo que Allah odia es obligatorio no hay diferencia de opinión en esto porque es parte de akira de creencia eso es algo no más que en unos casos o unas cosas si cuesta si cuesta amar algo que Allah ama o odiar algo que Allah es 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 y a mi porque hay hay dos tipos como dicen los sabios dos tipos de amor y odio son hay dos tipos el amor natural el amor natural natural y el amor de la sharia de ibad amor de ibad amor de sharia es decir amor natural como uno ama su madre o ama su padre o su tío o su tía pero amor de sharia es aquello que Allah ha legislado como odiamos lo que Allah odia o Allah odia incrédulos entonces para nosotros es generalmente odiamos incrédulos generalmente no estamos diciendo este no o sea este o colán o colán no o decir que yo tengo que odiar mi madre porque la sharia no porque eso está abajo de el amor natural Allah subhanahu wa ta'ala no obligó o ordenó el profeta Ibrahim alayhi salatu alayhi salatu alayhi salatu alayhi salatu odiar su padre no y era unos enemigos el enemigo de los creyentes era uno de los líderes del ship y no no ordenó el profeta Ibrahim alayhi salatu alayhi salatu alayhi salatu odiar su padre no porque es un amor que de todos modos no puedes quitar de tu corazón el amor que tienes para tu padre tu familia tus parentes no vas a poder quitarlo de tu corazón pero odiar en el sentido de lo general de las acciones de ship las prácticas de incredulidad y todas esas cosas si odiamos esas cosas de ellos odiamos esas cosas pero unas cosas si nos cuesta otras cosas son más fáciles y un creyente puede ser más fuerte que el otro y es más fácil para él hacerlo que el otro así que decidimos a la espana tala que nos guíe y que nos aumente en conocimiento y en práctica y en cumplir con lo que nos manda y nos haga firmes sobre ello a los humanos esta pregunta yo tengo una experiencia pero bueno estar un poquito de la clase una vez en la mezquita de Buraco vino una de estas personas que se identifica como gay no como mujer pero y él entraba en el área no en este tipo de casos no se permite que se hace no se permite y se 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 hace algo público de que nosotros vamos a tratar la gente con educación y con respeto y vamos a tratar la gente o sea acorde del carácter y comportamiento islámico que nos enseña en el corán y la sunnah pero al mismo tiempo vamos a guardar el derecho de practicar nuestra religión como fue revelada como fue revelada la religión o sea nosotros no aceptamos que él es una mujer aunque lo diga mil veces al día aunque aunque este gobierno diga que es mujer nosotros no lo aceptamos porque eso está en contra de nuestra creencia de nuestra religión entonces con respeto la gente que está en esa situación que es hombre pero se identifica como mujer no puede ir al lado de las mujeres igual la mujer que dice ahora que es hombre no puede ir al lado de los hombres y eso es algo no porque queremos discriminar aunque eso es lo que van a decir pero es por seguir los fundamentos de nuestra religión no creemos eso entonces si sabemos nosotros de nuestra creencia que él o esa persona es hombre aunque diga que es mujer de nuestra nuestro conocimiento no podemos permitir que un hombre se siente y se quede en el lado de las mujeres porque nosotros no vemos que la mezcla entre los hombres y las mujeres específicamente en los lugares de adoración está permitido se lo explica se explica a la comunidad y a esa persona en la manera mejor posible si esa persona así como es el carácter de esa gente lesbiana pervertida que se va así no sé si hizo eso pero eso es lo general que ellos se van a poner así y por eso es muy importante si una mezquita no tiene seguridad debe de hablar con hermanos específicos que siempre llegan si tenemos problemas en vez en cuando voy a querer que me ayudes con tal cosa sabemos que digamos yo él y Yusef siempre estamos aquí entonces tú nos dices cuando hay problemas necesitamos ayuda sacar a alguien porque está haciendo un daño algo pues en vez en cuando te voy a pedir y sabemos entonces a esa gente vamos a hablar con esta persona y dejamos que la persona que tiene conocimiento es diplomático o es así que puede hablar con la gente bien que lo haga que es paciente que lo haga porque esa gente generalmente va a gritar va a querer discutir y les vamos a decir claramente no vamos a discutir esto esta es la regla de este lugar este lugar aunque damos o sea servicios públicos para los musulmanes tiene sus reglas y hay cosas que aceptamos y no aceptamos aquí entonces eso es una de las cosas que no aceptamos por favor sálgase puede ir a cualquier otra mezquita si quiere si lo acepta así pero en esta mezquita no no lo aceptamos así y también no se acepta un hombre que es hombre que es hombre y hasta que él hasta aún él no dice que es gay ni siquiera es trans viste si ni siquiera es eso pero se viste como una mujer digamos digamos que lo hace como broma o le hace o le gusta viste como mujer digamos digamos porque transvese yo lo entiendo que es alguien que se ha hecho operaciones no vale sea lo que sea pero un hombre simplemente que entra a la musala de los hombres vestido como mujer eso no es permitido eso no es permitido el profe en la mezquita hay cosas hay 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 un libro genial de mucho beneficio que que se trata de si tuviera tiempo lo estudiáramos bien porque hay hay etiquetas de de la mezquita reglas y y obligaciones para los que están encargados de las mezquitas y para los que vienen a rezar en las mezquitas para los clientes todos y hay cosas que se aceptan en la mezquita hay cosas que no se aceptan en la mezquita una de las cosas que no se aceptan en la mezquita es una dawa en contra el eslam no se acepta en la mezquita entonces cuando una persona llega digamos tiene una playera que dice una grosería en contra el eslam no se no se deja la persona perdón se tiene que cambiar eso o tiene que salir como lo que pasó el profeta en Europa o sea cualquier cosa cualquier cosa que digamos es una dawa en contra el eslam o que una persona se para y quiere hablar si yo estoy en contra yo en jesús cristo y no se que quiere ser sudawa de otra religión en la mezquita no se deja y los sabios lo mencionan hasta aún más dicen no y por eso los gobiernos aunque hay gente que no le gusta eso pero es porque no entienden bien lo que se llama lo que no 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 lo que no 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 Gracias.